Muchísimas gracias, María. Una continuación, vamos a darle la palabra a Carlos Santana. Él es divulgador de inteligencia artificial, es graduado en ingeniería informática, profesor y también creador del canal de YouTube .csv, que cuenta con nada menos que 750.000 suscriptores. En él habla de la Cuarta Revolución Industrial, con charlas sobre inteligencia artificial, tecnología, ciencia y futuro. También es profesor de Machine Learning and Data Science en la Escuela de Organización Industrial. Carlos Santana, muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas, buenas. Sé que es complicado. .csv es complicado y para un canario como yo también. Muy difícil de pronunciar. Bueno, yo vengo haciendo divulgación de inteligencia artificial en mi canal de YouTube desde hace siete años, así que con orgullo puedo decir que divulgo de esto desde antes de que fuera mainstream, ¿no? Y es muy interesante porque la inteligencia artificial en realidad se ha mencionado antes un concepto que no es tan nuevo. Inteligencia artificial existe desde que el campo de la computación se empieza a desarrollar, desde 1956, han comentado antes. Y realmente de la revolución de la que tenemos que empezar a hablar para ser un poquito más riguroso, es de la revolución del Deep Learning. El Deep Learning es dejar que la máquina, a través de redes neuronales, que es un tipo de algoritmo que funciona muy bien, pues pueda aprender a resolver tareas inteligentes. No es que haga solamente tareas inteligentes, sino que las va a aprender automáticamente. Y esto es súper útil y esto es súper interesante porque en la última década esto ha empezado a funcionar muy bien. Gracias al Deep Learning, a esta revolución que desde 2012 empieza a explotar, que hemos visto titulares, pues, lo que tenemos aquí, ¿no? Vehículos autónomos que han aprendido a conducirse solo y que ahora podemos empezar a ver por alguna de las ciudades de Estados Unidos. Robots haciendo piruetas espectaculares, que yo sería incapaz de poder hacer. Vemos ejemplos de inteligencia artificial aplicada a ciertas verticales profesionales. Pues, por ejemplo, esta IA puede hacer diagnóstico médico mejor que el doctor humano, que son titulares que todos hemos visto. O el ejemplo más típico es sacar el móvil. Sacar el móvil, sacarnos una foto y ver cómo la inteligencia artificial, estos algoritmos, son capaces de aprender patrones para, bueno, reconocer nuestra cara, ponernos el fondo más desenfocado para que parezca que tiene más calidad, ponernos más guapos, ponernos pelos para los que podéis. Bueno, todas estas cosas. La inteligencia artificial lo está petando. Desde hace una década lo está petando. Pero, si esto ha cobrado más importancia en los últimos dos años, es a través del concepto de la IA generativa. La IA generativa se explica muy sencillo. Si antes usábamos a estas redes neuronales para que aprendieran patrones de los datos que les dábamos para resolver una tarea concreta, pues, en una imagen que reconozca cuáles son los patrones de los ojos, la nariz, la boca, para poder detectar una cara, ahora podemos aprovecharnos de esos patrones aprendidos para que la máquina pueda generar esos patrones. Para poder, por ejemplo, como hemos visto antes, generar imágenes de caras de personas que no existen. Y esto funciona para muchos tipos de datos diferentes. Y el ejemplo quizás más popular que ha hecho que todo esto explote es lo que, bueno, os sonará, ChatGPT. ¿Quién ha usado ChatGPT en la sala? ¿Quién paga ChatGPT en la sala? ¡Ay! ¿Cómo cambia la cosa? ChatGPT es un ejemplo de IA generativa en el mismo sentido que hemos comentado. Cogemos una IA que pueda aprender patrones y en este caso le vamos a dar texto. Y a través de darle mucho texto, la IA va a aprender los patrones del lenguaje humano. Y con esto vamos a poder tener un sistema como es ChatGPT, que puede generar lenguaje y ayudarnos a través de él. Yo lo que quiero que entendáis es que esto va muy rápido. Esto va sorprendentemente rápido. En 2019, hace, bueno, hace cuatro años, pero el año tres antes de ChatGPT, me gusta decir, teníamos GPT-2. GPT-2 podría ser un proto-ChatGPT. Era uno de los primeros experimentos que veíamos de la compañía que creó a ChatGPT con esta idea de vamos a coger un montón de texto, se lo damos a la IA y a ver qué sale. Y en aquel momento este sistema funcionaba así. Le podíamos decir, oye, GPT-2, explícame qué es la computación cuántica como si tuviera cinco años. Y GPT-2 respondía, cel es de la comida para el muy de la comida de la comida de los pueblos. Y le están que nos una más con el sí. ¿Cómo están que más con el sí? Cámara mí una más con el sí. Pues más con el más con el sí, nos que nos sientas. Espectacular. Teníamos una inteligencia artificial nivel Mariano Rajoy. Ese era el punto en el que nos encontramos en aquel momento. Pero ojo, era impresionante. Era impresionante, creedme. Esto cuando salió fue un bombazo en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Porque no hay letras aleatorias. Hay ciertas palabras, hay cierta estructura, hay nociones de que la IA había aprendido el lenguaje. Y esta compañía, como compañía de ingeniería que es, hizo lo que tiene que hacer. Que es, vamos a escalar esto más a lo bestia. Vamos a meterle más datos, más computación, más grande la red neuronal. E hicieron GPT-3 e hicieron GPT-4. Y GPT-4, además, muy bonito, salió hace un año, justamente, hoy estamos a 14 de marzo, salió el 14 de marzo de 2023. Podríamos cantar el cumpleaños feliz, pero es muy raro cantarle el cumpleaños feliz a una IA. No lo vamos a hacer. Pero es impresionante, porque GPT-4 es el cerebro que está tras ChatGPT ahora mismo. Si lo pagáis, claro, si no tenéis la versión anterior. Y en este caso le podríamos decir, oye, GPT-4, explícame la física cuántica como si fuera un niño de 5 años. Y te dice, claro, imagina que el mundo que nos rodea está hecho de pequeñísimas piezas llamadas partículas, como si fueran bloques de construcción muy, muy pequeños. Estas partículas, bla, 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 bla. Hemos pasado de una IA que era Mariano Rajoy, que balbuceaba, a una IA que ahora puede resolver inteligentemente, a través del lenguaje, las peticiones que le hacemos. Y me diréis, Carlos, esto es impresionante, pero ¿puede ser más impresionante? Puede ser más impresionante. Vamos a complicarle el problema. Vamos a decirle, mira, GPT-4, sí. Explícame lo de la cuántica, pero solo utilizando palabras cuyas letras empiecen secuencialmente por las letras del abecedario. Y aquí la IA dice, aclarar brevemente cuántica diciendo, elementos fantásticos giran, hilan, interactúan jugando kilométricamente lejos. Mágicamente, núcleos o partículas, quizás raramente, se transforman ubicándose variadamente, exactamente a que hace trampas. Es una IA, no es tonta. Juk está puesta zigzagueando y luego se seca el sudor de su frente artificial y dice, es un desafío complicado explicar la física cuántica usando palabras que comiencen secuencialmente, bla, bla, bla. Esto es impresionante, porque aquí lo que estamos viendo es una inteligencia artificial que a través de aprender automáticamente, de haberle dado datos y dejarle sola aprendiendo, ha aprendido a poder utilizar el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos con una forma, con un virtuosismo, capaz de resolver tareas inteligentes en segundos, mientras vosotros todavía estáis leyendo el prompt, intentando entender qué le he pedido. Así de rápido van las cosas. De 2019 a 2023, cuatro años hemos evolucionado todo esto. Y de esta revolución aparecen herramientas que todos habéis probado. ChatGPT, hemos visto la integración de todos estos enormes modelos de lenguaje en navegadores, webs, como el buscador de Google, pues Microsoft ha empezado a meter toda esta tecnología ahí. Y el boom de la IA generativa se explica por estos cerebros artificiales que están sirviendo de motor a través del lenguaje. Y que hace cuatro años eran ciencia ficción. La IA generativa no se para ahí. Hemos dicho que podemos utilizar diferentes tipos de datos y la IA va a aprender. Otro ejemplo muy bueno para entender la exponencialidad a la que avanza todo esto es esto de aquí. Cómo desde 2014 sabemos que, bueno, esta IA, si tú le das imágenes de caras, lo he mencionado antes, puede aprender los patrones de un rostro y a través de esos patrones pues puede generar imágenes nuevas. Esto lo sabemos desde 2014, que tampoco ha pasado tanto tiempo, hace una década. Pero fijaos cómo, según van pasando los años, 2014, 2015, 16, 17, 18, 2020, vamos ganando calidad, vamos ganando resolución, vamos ganando detalle hasta el punto de que ya en 2020 con la página web de This Person Doesn't Exist que ha comentado antes Isaac, puede generar una imagen que lo reconocemos. Si la vemos en nuestro móvil y estamos así pasando en Twitter o en Instagram, no sabemos identificar que es una cara de una persona que no existe. Así de rápido ha avanzado la tecnología en muy poco tiempo. Y esto es 2020, pero en realidad desde ya 2022 la cosa ha cambiado hasta este punto. No sé de qué os reís. Soy yo. Pero es una foto que yo nunca me he tomado. Esta foto está generada por IA. ¿Qué ha pasado de 2020 a 2022? ¿Cuál ha sido el salto tan importante que ha ocurrido ahí? Mirad, en 2020 podíamos generar caras realistas inidentificables de una imagen real. Ok. Pero no teníamos control. El control aquí es muy importante porque si yo quiero generar una imagen, no quiero que solo sea realista, sino yo poder decir, no, es que lo que necesito para este proyecto es una chica de mediana edad con un flequillo rubio, lo que sea. O quiero una imagen personalizada de mí. Esto es lo que hemos ganado en los últimos años. Y si esto lo hemos ganado ha sido gracias a la misma empresa que desarrolló ChatGPT que como estaba investigando todo esto de oye, la IA ahora puede entender el lenguaje natural, pues dijo, vamos a crear un sistema llamado Dalí. Y Dalí lo que trajo como innovación fue el poder controlar esta generación de imágenes a través de texto. Que ahora parece muy sencillo y muy obvio el poder usarla ahí así, escribo un prompt y genero una imagen. Pero hace 3, 4 años esto no se podía hacer. Y salió Dalí 1 y Dalí 1 fue espectacular a nivel de investigación. Y luego, un año más tarde, salió Dalí 2 y Dalí 2 empezó a ser algo más. Porque en este caso ya podíamos generar imágenes que empezaban a competir un poco con lo que profesionales humanos también podían hacer. Esto la gente lo vio y dijo, oye, además de hacer buenos memes me va a servir para hacer ciertos trabajos y desde este momento muchas empresas han entrado a competir en este nuevo sector que se ha generado y hemos visto como esto se ha desarrollado a un ritmo muy rápido. Esta imagen, esta diapositiva es similar a la que habéis visto antes en la otra charla, pero es que es muy importante. En 2021, Dalí 1, la inteligencia artificial, tú le podías decir, quiero una silla en forma de aguacate y te generaba eso. Y eso era espectacular. Pero esto era nuestro GPT-2 de hace tres años. Ahora en 2024 el resultado es este de aquí. ¿Y cómo podemos saber que esta imagen es falsa? Pues porque a la mujer le faltan dedos en los pies. Ya está. Solo por eso. Esto es el salto de calidad que hemos vivido en muy poquito tiempo. Esto es preocupante. Esto es preocupante. Por una parte es impresionante ver cómo la tecnología ha avanzado tanto, pero por otra parte es preocupante por imágenes como esta. A mí me gusta hacer mucho este juego de, siendo de Canarias, pues cojo y digo, venga va, el Papa de Roma en una playa de Tenerife. Y te genera esta imagen de aquí. ¿Cómo podemos saber que la imagen es falsa? Pues como canarión yo sé que en Tenerife no hay playas. Obviamente. Me lo traía de casa este chiste, ¿eh? No. No se puede saber, ¿vale? El Papa ahí disfrutando en la playa no lo podemos saber. Oye, Donald Trump en las cañadas del Teide sacándose un selfie. O el selfie que se está sacando Donald Trump en las cañadas del Teide. Es súper interesante porque si os dais cuenta la IA aprende ciertas correlaciones de los datos, aprende ciertas relaciones que no son tan obvias pero que ayudan a dar realismo a la imagen. En las cañadas del Teide hace mucho viento. Yo lo he vivido pero no me despeino. Pero Donald Trump tiene flequillo y como tiene flequillo y está las cañadas del Teide sí se despeina. ¿Vale? Y esto añade realismo y son patrones que la IA aprendido recordemos automáticamente. Y si esto lo pongo como ejemplos al Papa de Roma y a Donald Trump son porque son ejemplos que hemos visto ya en redes sociales corriendo como bulos imágenes reales que ya están empezando a afectar a nuestra sociedad sobre qué nos podemos creer respecto a lo que vemos a través de una pantalla. Y repito, imágenes, texto, no nos paremos ahí. Podemos ver más cosas. Por ejemplo, generación de vídeo. Podemos coger la imagen que hemos creado y darle vida en una animación grotesca como esta donde se va girando y la cara se va deformando. Y claro, esto es un vídeo de hace unos meses. Y es un vídeo que tú lo ves y dices, bueno, en algún momento la IA hará como ha hecho anteriormente. Dará un salto de calidad brutal donde de repente esto, que ahora mismo es impresionante pero no lo puedes usar en un contexto real, pues en algún momento llegará a tomar la calidad que merece. ¿Qué pasa? Que ese momento ya sucedió hace un mes. ¿Por qué? Porque esta misma empresa, OpenAI, saca Zora. Y Zora es un modelo de inteligencia artificial donde de nuevo, a través de un prompt de texto, tú puedes escribir lo que quieras, una abeja volando a través de un jardín de flores o un alien azul con los ojos amarillos caminando tranquilamente por la ciudad de Nueva York. Y te genera un vídeo realista que sí, que tiene fallos. La ciudad, si os fijáis, a ver si puedo volver para atrás, la ciudad es infinita, la gente aparece y desaparece, no tiene una arquitectura coherente, pero es impresionante. Es impresionante y esto ya está abriendo muchos debates sobre cómo va a ser el futuro de la creación audiovisual y también sobre qué nos vamos a poder creer en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a ser cada vez menos artificial y más parecida a nuestra realidad. Esto lo podemos, claro, llevar a otros conceptos. Hay gente que ha dicho, oye, este vídeo de Sora me ha encantado, voy a crear mi propio juguete a partir del alien que sale en este vídeo y genera esa imagen. Y ahora a partir de esta imagen con otra idea que ha aprendido a generar modelos 3D a partir de observar una imagen, como haríamos los humanos con nuestra capacidad de entender los modelos tridimensionales, pues crea en segundos un juguete tridimensional que ahora podría imprimir en una impresora 3D. ¿Os dais cuenta cómo los procesos que antes podían llevar horas, días, semanas de trabajo se están convirtiendo en una cadena que podemos empezar a concatenar una con otra? Esto es lo que tenemos que entender que está cambiando. Todos los procesos, toda la forma de trabajar va a empezar a transformarse radicalmente. Y otro ejemplo muy bueno sobre esto es el código de programación. ¿Vale? ChatGPT cuando aparece no solo es capaz de aprender el lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos español, francés, inglés, no. También aprende lenguajes que están embebidos en todo el dataset que le han dado, en internet hay un montón de código de programación y ChatGPT es capaz de darte pues esto, la capacidad de programar, de pedirle oye, quiero que me hagas este programa y te genera el código y tal. Ya los programadores están empezando a trabajar con este tipo de herramientas y están empezando a ganar un montón de rendimiento en su trabajo gracias al uso de herramientas como ChatGPT. Y esto es súper interesante porque nos abre la puerta hacia un mundo que se va a parecer más al futuro que vamos a ver en los próximos meses. Y es, ChatGPT puede generar código de programación y ese código de programación ChatGPT lo puede ejecutar porque al final no deja de ser una máquina y ChatGPT puede ver si ese código está bien o está mal y si está mal lo puede reparar. Puede coger y decir ah, perdona, me he equivocado en este código de programación te lo modifico, te lo cambia, te genera otro código y lo vuelve a ejecutar. Ah, he vuelto a fallar, lo vuelvo a ejecutar hasta que funciona. De repente tienes un sistema que ya no solo es capaz de resolver la tarea que le has planteado sino que puede incluso criticar sus propios resultados e intentar mejorarlos. Este es el concepto de agente autónomo y esto, como digo, va a impactar muy fuerte en los próximos meses porque es hacia dónde se está moviendo la inteligencia artificial. No a que haga las tareas que yo le ordene de forma reactiva sino de forma proactiva a poder iterar, iterar, iterar hasta llegar al objetivo y cumplir la tarea que le hemos propuesto. También muy interesante, a través del lenguaje natural, nosotros podemos hablar con ChatGPT y ChatGPT puede generar código de programación y mucho del software que nosotros utilizamos se puede controlar con el código de programación con lo cual tenemos una forma, una interfaz mucho más natural para poder controlar a las máquinas. Hay ejemplos, lo ha comentado antes también Isaac, pues Google ha integrado mucha de la inteligencia artificial en sus herramientas y tú ahora le puedes decir oye, quiero que me generes una tabla con una organización de un viaje que me voy a ir a Islandia y te lo hace automáticamente. Podemos pensar que en un futuro cercano vamos a poder ejecutar incluso tareas más complejas, no solamente cositas como las que le estamos pidiendo aquí. Y todo esto al final nos lleva a una reflexión y es ¿qué va a pasar con el trabajo? Y la respuesta es que no lo sabemos. Esa es la respuesta más honesta que en un escenario alguien que es experto en inteligencia artificial os puede dar. No lo sabemos. No lo sabemos porque si yo hubiera dado esta charla hace cuatro años yo hubiera dicho mira, sí, la inteligencia artificial va a automatizar muchos trabajos pero seguramente va a entrar por muchos de estos trabajos rutinarios más mecanizables y seguramente los trabajos intelectuales le va a costar un poco más llegar ahí y los creativos no. Eso, joder, un humano cuesta mucho que una máquina pueda generarte un poema bonito o una imagen que sea emotiva. Está pasando al revés. Está empezando por los trabajos creativos luego los intelectuales y los trabajos más rutinarios los más mecanizables por ejemplo la robótica aunque ahora vamos a ver un ejemplo está costando más. Y este tweet lo recoge muy bien. Este tweet viene de Sam Allman que es el CEO de OpenAI de la empresa que creó ChatGPT, Dalí y todas estas tecnologías. Y ya en 2021 decía predicción la inteligencia artificial causará que el precio del trabajo que sucede enfrente de un ordenador decrezca mucho más rápido que el precio del trabajo que sucede en el mundo físico real. Y esto es lo opuesto a lo que mucha gente incluido él esperaría y va a tener efectos extraños. Ya los está teniendo ya estamos viendo ejemplos de sectores profesionales que se están manifestando contra la tecnología gente que no está contenta o cambios muy radicales en muchos de los empleos que nosotros trabajamos. ¿Por qué sucede esto con el trabajo que ocurre frente a una pantalla? Porque al final hemos creado una sociedad digital digitalizada y esta sociedad digitalizada ha creado un montón de datos imágenes textos vídeos códigos de programación que es la materia prima para nutrir a estos algoritmos que aprenden automáticamente de ellos. Por eso la IA está empezando a comerse muchos de estos trabajos por este lado por la parte digital. Pero no todo son malas noticias. Se ha comentado antes el caso de Alfa Folio es un ejemplo muy bueno de lo que para mí va a ser la década brillante que viene por delante y es todas estas herramientas al final lo que nos están permitiendo es automatizar la capacidad de hacer a nuestras máquinas inteligentes. Estamos ligando la inteligencia al desarrollo a la aceleración que la tecnología lleva experimentando durante estas décadas. Con el paso de los años vamos a poder aplicar muchos de estos algoritmos de aprendizaje automático a la resolución de los grandes problemas científicos y a la resolución de los grandes problemas que nos enfrentamos como sociedad y esto va a ser una de las grandes virtudes que va a traer esta tecnología aunque no sea tan evidente. Y otra revolución que vamos a vivir hemos hablado del impacto que tiene esta tecnología en el mundo digital pero ya estamos empezando a ver cómo la tecnología empieza a llegar al mundo físico real. La robótica siempre ha estado un poco por detrás de la inteligencia artificial pero ya estamos viendo que estos modelos son capaces de usar herramientas pueden utilizarte el software de Google para hacerte una tablita o para programar cierto código de programación pues esto lo podemos meter dentro de un robot y esta es una demo que ha salido justo esta semana pero que quiero que veáis. Le ha pedido puede darme algo de comer y el robot ha sido capaz de ver que hay una manzana delante ha sabido manejarse se la ha podido dar. Ahora le ha puesto una tarea de recógeme las diferentes basuras que hay delante mientras me explica por qué me ha dado la manzana porque es el único edible item que podría proveer desde la mesa inquietante ¿dónde crees que van los platos y el vaso que está delante? ¿Quién querría tener uno de estos en casa para hacerla inquietante por la noche encontrarte al robot ahí haciéndote los platos? Hola Dave y luego le pregunta al robot qué tal lo ha hecho esto mola mucho porque en realidad aquí el único avance que ha habido ha sido coger un robot con una movilidad espectacular y con unas capacidades espectaculares y se le ha metido encima como cerebro artificial a la inteligencia artificial al chat GPT que se está desarrollando y funciona y es espectacular y va a ser el gran impacto que vamos a vivir también de la inteligencia artificial en el mundo físico real todo esto tiene un impacto en el mundo del trabajo es un debate que está abierto pero yo en lo personal sí aspiro a que la inteligencia artificial me acabe sustituyendo por eso para acabar quiero enseñar esta última demo que es mi intento de la inteligencia artificial de jubilarme y yo podré estar como el papa tumbado en una playa en Gran Canaria lo que vais a ver es una demo de un avatar artificial este no soy yo sí soy yo pero es mi versión artificial yo lo único que he hecho ha sido grabar mi voz en un futuro será mi voz clonada y el avatar va a gesticular a través del audio que yo le he pasado muchas gracias por explicarlo Carlos lo has hecho genial como siempre y bueno a la audiencia que nos está escuchando quiero agradecerles haber venido y haber estado aquí en esta ponencia y bueno con suerte habréis aprendido algo fundamental hoy algo importante y es el mensaje de que la revolución de la inteligencia artificial ya está aquí y ya ha comenzado tenemos en nuestras manos herramientas potentísimas que van a ir transformando cada uno de los aspectos de nuestra sociedad y ese es el mensaje que quería compartiros hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias